Hola mi gente, Nery otra vez, quería decirle que estas son mis habichuelas rositas. Las que tenía afuera se me murieron, las que tenía frente a la casa también se me murió. Pero estas están bien bellas, yo creo que yo voy a coger este espacio para sembrar las habichuelas, porque se me hace más fácil para controlarlas y si necesitan agua o lo que sea, yo puedo chequear aquí abajo y puedo ver lo que necesitan y le puedo sacar las habichuelas. Esta va a ser la habichuela para comer, no para resembrar, porque ya tengo bastante habichuelas para resembrar, que las tengo ya secas y esas las voy a usar entonces para resembrar. Ya estamos en el tiempo de la tormenta, ya estamos esperando otra tormenta más, eso es lo oficial de las áreas tropicales, pero prefiero tormenta que sequía. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la próxima. Bye bye.